El amor loco, un sienta de odio Un poquito se a ti, te vestí a vivir Cuando mueras sin cuantos en mi lado El amor loco y mi, el amor loco al chico Y mi amor loco a ti ¿Quién es la vacuna? ¿O cuanta el chico? ¿Quién es la vacuna? ¿Quién es la vacuna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!